Sí, un día de alegría de ver concretada una obra vinculada a la salud en un sector que es el sector sur de la ciudad que lo necesitaba y realmente una obra importante, con una estructura muy, muy, muy importante con el equipamiento que corresponda, con servicios que están vinculados a lo ginecológico, a lo odontológico, o sea que ya pasa también un poquito hasta superar lo que es atención primaria de salud para darle a los vecinos una cobertura mayor, totalmente gratuita y pagada por los pergaminenses, donde mostramos siempre la solidaridad y el orgullo de estar acá, bueno, esa obra que se financia 100% con el recurso de nuestros vecinos también forma parte de nuestro orgullo, ¿no? Porque como digo siempre, aún en plena pandemia, que tuvimos que extender nuestro servicio de salud, de SAME, a lo que fue el prehospitalario, bueno, y a pesar de eso, seguir pensando en el servicio para esos vecinos y bueno, se pudo reinaugurar el de Otero hace unos días, inauguramos este hoy, no estamos muy lejos de inaugurar el nuevo CAP de Villa Alicia y tampoco estamos muy lejos de inaugurar el vacunatorio nuevo ahí sobre los predios ferroviarios. Aspiramos a que sea un centro de atención primaria que brinde gran cantidad de atención, esto es lo que son las especialidades básicas, clínica médica, pediatría, odontología, que como ustedes sabrán, no en todos los centros de atención primaria funciona, sino que tenemos regionalizados los servicios de odontología y nos parecía que esta es una zona que queda bastante lejos para la población y que nos parecía que tenía que brindar odontología y bueno, y el resto de las prestaciones que se brindan siempre en atención primaria, obviamente el enfermero, obviamente control de embarazo y controles ginecológicos, también vamos a brindar psicología y después, a medida de que también esto va funcionando, vamos a ir viendo si surge algún otro tipo de demanda de alguna atención en particular que tengamos que evaluar de poder brindar. Estamos inaugurando hoy el CAPS Zona Sur, la verdad que era un proyecto muy ansiado, muy esperado para poder trabajar sobre esta zona que nunca habíamos tenido presencia desde lo que es atención primaria, así que estamos muy expectantes a ver qué demanda vamos a tener, qué respuesta vamos a tener de los barrios de la periferia, de toda esta zona. Bueno, vamos a tener todos los servicios que brindamos en los centros de atención primaria, médico clínico, médico pediatra, ginecología, obstetricia, odontología, salud mental y bueno, trabajo social y enfermería que son permanentes.